Entre bicho y dicho Canto por capricho La entrelinea, todos los aviso Estoy flotando sobre este ritmo Tanto me han enseñado que no tengo reparos En valoraron cada tramo del camino Tengo tanto doctorado que me falta mano Olvidado cosas que tú ni has aprendido He caído tantas veces mal Por no mostrar la cruda realidad Y no admirar a quien te ayuda He tenido que reflexionar Que más vale parecer tonto que hablar Y despejar las dudas Aprendiendo a ser persona Seguir creciendo no es de broma Cuarenta años nos perdonan Y la vitrina llora Por no tener un solo premio en este gremio Y un cajón lleno de diplomas Ya han pasado esas tempestades tan dispares Se ha amarrado al tigre y se ha calmado un poco Desde el invento de los terminales Con auriculares y manos libres Ya no existen loco Y es que este mundo no para Pero parece más tétrico Y no cambia nada Seguimos siendo bélicos El señor da alas A quien padece de vértigo Y le regala pibias y milagros A los escépticos Intentando despistar mi miedo Con capa y sombrero Me salgo del sendero Sin destino así que todo nuevo Sale en mi vena aventurera Al relevo Pa' sentirme más ligero Pero más entero Más me hundo Más clara que veo la lente Es hermoso ¿Quién lo iba a decir? A todo el mundo le llega la muerte Pero qué curioso No todo el mundo Ha podido vivir Tantos leones Las manadas Estropean la camada Lo mismo pasa a tu neurona Si tiras de rama Aclama Al cielo este tema Son duchos de obrero Son mis compañeros Y clase obrera Los regala Entre bicho y dicho Canto por capricho No entre líneas Todos los avisos Estoy flotando Sobre este ritmo Con el camino 老or develop en unến Son mis compañeros denkt Son mis compañeros Li Mon